¡Hey! ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Vale, carnaval y bigotes y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas picándole al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscríbete. Y si ya estás suscrito, entonces pícale a la campainita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo y así. El día de hoy, como lo dice el título del video, traigo un video que yo siento que va a ser muy divertido, muy muy divertido. Y es que voy a reaccionar por primera vez en mi vida, porque créanme que esto nunca lo había hecho. Voy a reaccionar al primer video de los booktubers favoritos de muchos de ustedes. Yo no he visto el primer video ni siquiera de muchos de esos youtubers. Bueno, es más, creo que no he visto el primer video de ninguno de mis amigos ni siquiera. Entonces estoy a punto de verlo por primera vez junto con ustedes, tal vez. Estoy muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. ¿Qué les parece si comenzamos? Si quieren que llegue una video reacción nueva a algún otro tipo de video. No sé, videos graciosos o videos de miedo o trailers de película o primeros videos de algunos otros youtubers o así. Solo que déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Yo les voy a estar contestando y posiblemente haga un video muy muy pronto. Es más, si quieren un video de mis reacciones a mis primeros videos que hace añanes que no veo. Pero díganme igualmente allá abajo y yo lo hago muy muy pronto. Además también denle a like. Porque si no denle a like, pues cómo voy a saber que les gustó el video y que quieren que yo haga uno de estos videos. Va que va, va que va. Vamos a empezar. ¿Qué les parece si el primer video al que reaccionamos es al de Ray, del canal Rays a Rebeles 99? Aquí va a estar apareciendo lo que yo voy a estar viendo. Este video es de hace 6 años y se llama Tips para que tu cabello crezca más rápido. Ray se reveles. ¡Ey, ya empezó! Pues, como seguramente ha notado, tengo el cabello pues bastante largo. Su calidad obviamente ha cambiado mucho. Y que en general... Estaba como más llenito de la carita. Ok, tip número uno. En cuanto salga de baña... Ay, su transición es tan bonita y sencilla. Además ella ni siquiera habla en el video. Es como... Y desde no volverla a ver por unos cuantos días. Puro voz en off. ¡Oh, en ningún momento habla! Ay, pero mi Diana al final sonríe. Y luego es trampa aquí. Entonces este no es el primer video que subí porque se checa. Gracias por venir y checa el video anterior. Y no hay video anterior. No, 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 no. O sea que tiene videos en privado. Vaya, vaya, vaya. Ay, qué bonita Ray. Esperaba como reírme un poco más pero siento que fue muy seria Ray. No me dio... Nada. Vamos a ver, ya sé. Ya sé de quién quieren que vea. De Alberto Villarreal del canal Abriendo Libros. Es de hace 5 años y su primer video se llama The Maze Runner, Correr o Morir de James Dasha. Sus videos con el cuadrito ahí en medio. Básicamente creé este canal porque un día estaba buscando reseñas de libros en yo. Todo nerviosillo. Está todo flaquito. Sí, no mal recuerdo. Ahí es cuando él grababa con el celular de su cámara. De su... Con el celular de su cámara. Con la cámara de su celular. Y así. No manchen, no sé. Se nota que grababa con su foco. O sea que ni siquiera luz natural. Nada, sino que traía el foco arriba por todas las sombras que traía en la cara y así. Se ve todo penosillo, todo flaquito, con su peinado de niño inocente. Todo serio. ¿Quién lo viera ahorita? Alberto. Mi primer video, así que... Mi primer video. Estoy un poco nervioso. Si les gustó... Estoy un poco nervioso, sí se le notaba, sí se le notaba. Pues le pueden dar me gusta y suscribirse a mi canal porque seguiré dando mi opinión sobre otros libros. Y si no les gustó, no le pongan manita abajo, solo... Cierren la ventana y hagamos como que nada pasó. Muchas gracias, espero verlos el próximo video. ¡Ay, qué bonito Alberto! ¿Quién lo viera? Tan inocente, tan tranquilo, tan calmado. Nadie se lo cree hoy en día. Nadie. ¿De quién más les gustaría que viéramos el video? ¿De Klau? Klau, Klau, Klau. Nah, este no es su primer video. A mí no me engañas. Dice, Bukta, jugando con mis emociones. Mi primer video. Aparentemente sí. ¿Saben qué? Se me hace que más bien ella cambió todas las miniaturas de sus libros porque todas se ven muy bonitas. Es de hace cuatro años, entonces... ¡Su intro! Playing with your emotions. Bukta. Hola a todos, yo soy Klau, aunque la mayoría me conoce como Gravi. Bienvenidos a mi canal. Advierto que si en un video me van con la misma ropa que en este, es porque grabé varias en un mismo día. Honestidad ante todo, Klau, honestidad ante todo. Siento que Klau es como la misma esencia de la Klau de ahorita, pero como que en su primer video sí se notaba como... Oye, vidilla, como es mi primer video, no sé cómo moverme, no sé si moverme, no sé qué hacer. Pero siento que es la misma Klau. Es que es la misma Klau, la mismísima Klau. Pero obviamente en una calidad baja. Un libro en una trilogía sale hasta el 2014 y no sé qué va a pasar. Oh, Dios mío. Ay, Klau, y es tan pequeña y adorable. Hace cuatro años que inició ella. 23 de septiembre del 2013. ¿Quién más? ¿De quién más deberíamos de ver su primer video? ¿Les parece de Josu? Videos. Videos más antiguos. ¡Oh, Dios mío! Hola, buenos días. Soy Josu Lorenzo de... Este no es Josu, por mi vida que no. Siete años. Formato cuadrado. Hola, buenos días. Soy Josu Lorenzo de Libros por Leer. Y antes de empezar la video reseña de RETRUM, queremos decir muchísimas gracias a todas las editorias que están colaborando con nosotros. Jesús bendito de Veracruz. Yo, su neta, digo como un giro de... Neta, él sí es la prueba de esos memes de cuando la pubertad te pega a una mente y ¡puh! Así. Estoy impresionada. Estoy impactada. Impactada, de verdad. Es que es otra persona totalmente diferente. No sé en qué momento. Estoy en shock. O sea, no puedo seguir viendo más porque estoy en shock viendo su carita. Toda inocente, toda diferente y así. ¡Wow! Y además todo serio, todo tranquilo. Y ahorita es... La diva. Pero sí, no, no, no. Siento que no puedo seguir viendo más este video. Creo que... No creo que pueda haber alguien que cambie más que él. Es verdadito. No creo que pueda haber alguien que cambie muchísimo más que él. ¿Qué les parece si íbamos a ver el primer video de Alexis del canal El secreto de los libros? Hace cinco años, su primer video es Jumper de Steven Goff. Formato cuadrado. Hola a todos. Soy Alexis Sayala. Copetote. Me llame a Utrón. ¿Qué onda, mime? Y quiero comenzar haciendo reseñas en YouTube. Las reseñas de los libros que voy leyendo. Y esta es mi primera video... o video reseña. Perdón por la voz, pero es que estoy un poco enfermo, así que... Perdón por la voz, pero es que yo estoy un poco enfermo. Pero me encanta. Veanlo su carita. Tiene una cara de bebé que no puede con él y su supercopete Jim Neutrón. No sé, me parece que trae como el uniforme de la escuela. Sus fracas, no manchen. Bueno, no sé si hablar me voy a hacer mal. Comienzo con la primera reseña, que como abajo ven, es de Jumper de Steven Goff. Jumper tiene 439 páginas. Es extraño porque se nota que como que estaba medio nervioso porque era su primer video, pero al mismo tiempo no estaba tan nervioso porque sí estaba siendo muy fluido a pesar de que estaba enfermito y era un tonto. Sigue siendo un tonto, pero... Pero guau, no voy a ver su video completo. Tiene 16 minutos 36. Y dice, bye Alexis, bye con eso. Lewis Rima, Lewis Rima. Siento que va a ser interesante ver el primer video de Lewis. Creo que él nos ha enseñado alguna vez fotos antiguas, pero nunca videos antiguos. Entonces, hace 5 años su primer video es Feliz Cumpleaños a RobaLifeLikeRobots. A ver esto. Este video es para ti. Lewis Rima. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Libla Robots y este es su regalo de cumpleaños. Con la pantallanza verde que se carga de fondo, la carabeza de Lewis volando en el espacio. Dicen que le gustan los Jonas Brothers. Tiene un perrito que le gustan Ritri y el deseo. Tiene la pantalla verde en su cara. Perrito. Enamorada de Joe Jonas. Le gusta la Nutella. La única de mis amigos que sabe lo que es un libro. Le gustan las fiestas. ¡Las fiestas! Está presionada con Wunderbolt. Literalmente siento que este sigue siendo el mismo Lewis de siempre, solamente que ahora es más ruidoso, o sea, pero sigue siendo el mismisimísimo Lewis de siempre. Y ya sabe hacer pantallas verdes de una manera exacta. Pero es el mismo Lewis, el mismo, o sea, el mismo. Ya sé de qué vamos a ver el primer video también. De Clarita, bebé. Clara Cuevas de Letras Claras. Hace cuatro años y su primer video se llama El Jardín Olvidado. Reseña y opinión slash letras claras. Hola, yo soy Clara Cuevas y bienvenidos a Letras Claras. Una, que onda con tu voz, Clara. No manches. Dos, tu cara de inocente que ni tú te la crees. Y tres, tu formato cuadrado. Hay que repetir ese intro, por favor. Hola, yo soy Clara Cuevas y bienvenidos a mi canal. Ay, Clara, Clara, Clara. Quería ser Yuya, yo creo. La anti-Yuya quería ser Yuya. Antes de comenzar este video, le quiero mandar saludos a Licha, a la ladrona de PDFs que me hizo el hermoso intro que acabábamos de ver. Antes de esto, le quiero mandar saludos a Licha, a la ladrona de PDFs que me hizo este hermoso intro. Clara, ¿por qué hablabas así? Tú ni eres así. A Jimena Rodríguez, que siempre me saluda en Facebook. A Tony Lebo. Y luego, como que, en la transición del video, ya empezó a hablar como Clara real. Y luego se acordaba que estaba fingiendo la voz. Ah, y luego se va a platicar. Clara, no puedo, no puedo continuar con esto. No puedo. Pero bueno, amiguitos internos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que todas mis redes ustedes están allá abajo en la cajita. Feliz no olviden suscribirse, darle manita arriba y compartir para que esta familia crezca cada vez más, 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 más. Y recuerden que si quieren que yo reaccione al primer video de uno de sus booktubers o youtubers o lo que sea favorito, solo díganme el nombre ahí abajo en los comentarios y pues yo lo hago. También recuerden que si quieren que yo reaccione a mis primeros videos, díganmelo y denle manita arriba a este video. Y pues ya. Eso es todo por el video de hoy. Les mando un super beso. Y nos vemos en el próximo video. Chau.